Música Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En Cucolana que es mi guaira, que es mi sencilla alegre canto Música Me voy a la tumbadora, a descargar la careta Me voy a la tumbadora, a descargar la careta Para llegar a la meta, yo vivo un salamón A caballo vamos pa'l monte 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 Música Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En Cucolana que es mi guaira, que es mi sencilla alegre canto Música Soy guajín y carretero, en el campo vivo bien Soy guajín y carretero, en el campo vivo bien Porque el campo se le ve, más lindo que el mundo entero A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Música ¡Adiós! 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 Mídale, salsa, salsa, mídale, salsa, dañi pekele, salsa, mídale, salsa, pekele, ñuñu, weale, Mídale, salsa, mídale, la salsa, la salsa, la salsa nueva, mídale, salsa, conjunto nuevo, Salsa, vinale, salsa, baila bien, baila mi ritmo Salsa, vinale, y madero, y madero, y madero nuevo Salsa, vinale, salsa, ando con mi tumba voy Salsa, vinale, salsa, ven y ven, baila mi ritmo nuevo Salsa, vinale, salsa, cañí sequele Salsa, vinale, salsa, cañí yándole Salsa, vinale, salsa, viva la salsa Salsa, vinale, salsa, viva la salsa